La mares mi luz, reina del día, del día y del día, de noche en mí mismo, de profundos abismos, de mis sagrados juicios. ¡No! 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 ¡No estás loco, por favor! ¡Suéltame! ¡No hagas esto peor! ¡Suéltame, por favor! No, no te voy a soltar, no te puedo soltar, porque yo te amo. Amor, que pase lo que pase, para mí no para más, vamos a estar juntos. Los dos hasta el final, no sé si va a ser dentro de un minuto o dentro de toda una vez. ¡Pero yo no quiero estar solo en esto! ¡Morral! ¡Suéltala! ¡Cobarde! Si va para la terraza, me advierto que hay un helicóptero esperándolo lleno de agentes. ¡Mas gracias por el helicóptero, Martín! ¡Suéltala! ¡Mieto, cobardes, graciaos! ¿Por qué se pegué llegar a la terraza? ¡Alto! 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 ¡No se mete en esto a ver que yo estoy en frente al operativo! ¡Súban, galajo! Ferreira, llámenos con velos y diganles que pongan algo abajo que este desgraciado que al ponerse va a votar con la doctora. ¡Súban! ¿Qué más quiere? ¡Ya tiene la presidencia! ¡Se burló al tabú y es de su hija! Estoy pensando en ella. Cuando sus papás se mueran, Luisa va a pensar que fue una equivocación más suya. Que fui víctima de una persecución política y usted nos acurraló y nos asesinó a mí y a su mamá. ¡No! ¡Quieto! ¡Maldito perro, suéltela! ¡Que están de rato, pongo a la jeta! ¡Os esconden atrás de la estación de una mujer! ¡No! ¡Maldito perro, suéltela! ¡Estáis de rato, pongo a la jeta! ¡Suscríbete! ¡Es que me está burlando, me mando! ¡Suscríbete! ¡Maldito perro, suéltela! ¡Maldito perro! ¡Suscríbete! ¡Suelte la Luisa, cobarde! ¡Suscríbete! 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 De esta manera, por favor, yo a usted la adoro. Yo no tengo la culpa de ser el hijo de ese pelle. Yo sin usted me muero, yo no puedo ir. No sabe la dicha que me da este momento. Yo mismo me voy a encargar de meterlo en un avión para asegurarme de que pase el resto de su puerca vida en una cárcel de alta seguridad. Todavía le falta... ...sacarme. En estos momentos el capo está al lado al DAS. Por otra parte, los organismos encargados agilizan los trámites para su inmediata extradición. ¡Asegurir! ¡Asegurir! ¡Aca, María! ¿Dónde caralos estamos yo cuando usted me necesitaba? Yo tenía que ponerlo y no lo hice, no lo hice. Ay, mi puta, por favor. Yo tengo que hacer algo. Usted no está solo. Yo tengo que hacer algo. Algo. No está solo. Juan, por favor, perdóneme. Mi amor, por favor, perdóneme. Es que yo no voy a... Ya, viejita. Yo no quiero hablar de eso, hermano. Yo no entiendo a usted cómo todo ese tiempo es súper rara, ese marrón, ese... Ay, mi amor. Por boba, Juan. Perdóneme, por boba. ¿Sabe qué? Es que yo toda la vida me la pasé soñando, Juan. Yo toda la vida quise que usted y yo estuviéramos con él y yo pensé que él nos iba a dar el lugar que no correspondía a nosotros y que nos hacíamos estar en el palacio. Ay, mi amor, por Dios, mire, perdóneme, que yo estoy muy fiel para estas bobadas. Juan. Cantor, Cantor, lo que pasa es que usted también queda detenido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me explico? ¿Por qué? ¿Me dice el estado de lo legal con usted? ¿Qué pasó? Usted sabe que todavía tiene delitos por los que tiene que pagar. Por favor, comoré, no me haga esto, se lo suplico. Ay, no, 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 ay, por favor, ay, no, 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 no. Por favor, comoré. Esa yo, yo. Ay, no, Juan. Teresita. Teresita, mire, recíbame esto que está caliente, usted debe estar muerta de frío. Venga. Ay, no. Ay, Dios mío, yo me quiero morir. Ay, no. Eso sí ya es ser desagradecida con la vida. Mire, usted tiene a su hijo, está vivo, está sano. Además, si él se pone las pilas, puede hasta aprovechar el tiempo que va a estar encerrado, Teresita. ¿Qué? ¿Cómo no es su hijo el que está ya encerrado? Pues, bueno, pueda que no tenga un hijo en esas, pero tengo al yerno, ¿no? A ver, Teresa, ¿usted por qué es tan dura conmigo? Mire, usted, usted ha sido muy buena conmigo. Usted, mire, usted fue la que me hizo reaccionar, reflexionar con mi hija. Si no hubiera sido por usted, yo me hubiera seguido portando mal con ella. Teresa, yo pienso que ahora me toca a mí estar con usted, acompañándola, viendo por usted, esperando que usted supere esto de alguna manera. No, 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 un momentico. Un momentico, coronel. ¿Usted qué está creyendo? ¿Que es que yo qué? Como me veo aquí destrozado, entonces, ¿qué qué dijo? ¿Que podía conmigo? ¿Que yo era una mujer? No, yo sé que usted es una tatacoa. Y no me vaya a regañar por ser sincero, Teresa. Yo se lo dije mil veces, pelado. Se lo advertí, la doctora Ángela es testigo. Usted tarde o temprano iba a tener que pagar todos los entuertos que hizo para la red. Pues le llegó la hora, muchacho. Y mejor que sea rápido, con eso salimos del totazo de una vez. ¿Cuánto? Si se porta bien y teniendo en cuenta la rebaja de penas por su colaboración con la justicia, yo le calculo... ...diez años. Martín, nos dejan solos, por favor, un momento. Juan, usa toda la fuerza que tienes, toda la fuerza para superar esto. ¿Usted cree que yo merezca diez años de mi vida? Yo lo único que hice fue... ...fue querer estar todo el tiempo detrás de la araña y usted lo sabe. Yo lo sé, Juan, yo lo sé. Yo, Ángela, sé que ya cambiaste, que no te lo mereces. Eso lo sé yo. Y todas las leyes que quebraste antes, ¿qué? Todas las personas que atropellaste, ¿qué? Te lo están cobrando. Y eso es lo que hay que enfrentarse. Yo no puedo hacer nada, tú tampoco puedes hacer nada. Tenemos que enfrentarnos a esto. ¿Te imaginas donde todo el mundo cogiera la ley por su cuenta? ¿Te imaginas donde estaríamos? Hay que enfrentarse a esto. No. No quiero que yo voy a estar aquí encerrado y usted no va a estar a mi lado. ¿Qué va a pasar con nosotros, Doc? ¿Cuál nosotros, Juan? No hay nosotros, no hay nosotros. Porque yo, yo voy a estar, yo voy a estar preocupándome por mi hija porque está destrozada, Juan. Tú vas a estar en la cárcel y yo voy a estar ocupándome de ella porque aquí la gran víctima de Eduardo es mi hija. Y eso es lo que va a hacer el resto de mi vida, ocuparme de mi hija y trabajar. Eso es lo que voy a hacer. Pero yo te necesito. Juan, yo también te necesito. Tú vas a estar encerrada, yo voy a estar encerrada, pero afuera. Entiéndeme, por favor, entiéndeme.